Bienvenido al Camino Encantado. Recuerda suscribirte, recuerda dar me gusta, recuerda hacer tu comentario. Este diciembre 14 del 2020, el sol proyectará su sombra sobre Argentina, también sobre Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, todo el norte de la Patagonia Argentina. Habrá una desaparición transitoria de la luz solar. Eso ocurrirá en una duración de 59 minutos y 10 segundos entre las 11.40 y las 11.50. Los asuntos de nuestra vida personal que requieren mayor atención y energía es donde esta energía que despierta después que salga de nuevo de la sombra, la luz, va a potenciar esa área de nuestra vida que requiere esa mayor atención. Pero por unos instantes durante el eclipse, nuestro potencial interior parecerá disminuir. Nuestra voluntad, nuestra capacidad de visualizar las metas personales desaparecerá por un instante toda esa energía que hasta este momento no habíamos podido lograr dejar atrás. Y mejor que nos preparamos porque aquellos que no hemos podido soltar, vamos a soltarlos de una forma definitiva. Así que muchos de nosotros tendremos encuentros, otros tendremos rupturas, otros comenzaremos algo, terminamos algo, pero de cualquier manera siempre habrá un nuevo comienzo. Y recuerda que mientras mayor oscurecimiento, mayor será su efecto. Recuerda suscríbete, dar like y comentar. ¡Hola, signos de aire! Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de comentar. Vamos a ver qué te trae el eclipse del día 14 de diciembre. Y vamos a escrutinar las energías y para eso traigo aquí a los arcanos mayores del signo del tarot de Raider. Y también traigo el tarot del escape de la oscuridad para saber qué viene, qué viene con esas energías. Yo voy a hablar aquí de lo positivo, señores, porque de lo negativo ya sabemos bastante, ¿verdad? Venimos de una situación que no termina de irse, que no termina de acomodarse. Ese es el año 2020 que todos esperamos que el año que viene, ¿verdad? Sea mejor. Mejor va a ser, pero perfecto no va a ser. Eso se los digo de antemano. Porque vamos a recoger, pues, las consecuencias, tanto en el aspecto económico y de salud, de todo lo que ha ocurrido en este año. O sea que vamos a estar en un periodo de recuperación y necesitamos de toda nuestra paciencia. Así que vamos a empezar, signos de aire, con... ¿Qué tal si empezamos con acuario, verdad? Acuario, miren, acuario, vamos a empezar contigo. Vamos a sacar para ti una carta de tarot de Raider. Te sale la fuerza. Esa carta justamente le salió a otro signo ahí esperando. Yo voy a sacar una segunda carta para esta clarificación. Y vamos a ver que otra carta aquí de este tarot de las sombras, de dejar atrás la sombra, te sale el dos de copas. ¡Qué maravilla! Me encanta porque cuando nos sale así ese dos de copas es como que... Como que estar de acuerdo en algo, querer algo. Es como que definitivamente, pues, entendemos cosas, aceptamos cosas dentro de nosotros mismos y llegamos a acuerdo con nosotros mismos y con los demás. Y para eso muchas veces se requiere dominar un poco nuestro yo interno, poner en balance nuestras energías, poner en balance lo que pensamos con lo que sentimos para poder seguir el camino, pues, que nos tiene trazado nuestro destino, ¿no? Entonces, yo como veo esto, yo creo que definitivamente, Acuario, muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes se van a ver obligados a estudiar de nuevo o aprender algo nuevo para poder lograr las metas que se habían propuesto. Como también puede ser que algunos de ustedes se vean refrescando algún conocimiento porque habían dejado de trabajar y refrescando un cierto conocimiento, pues, se van a reincorporar de lo que es al aspecto laboral nuevamente. Porque acuérdense que a veces mucho va una sola persona a trabajar en el hogar y la otra persona se queda en casa. Pero llega un momento porque es la necesidad de que los niños, pero a veces los niños ya crecen o hay cambios dentro del hogar que, pues, ya no amerita. Y también las necesidades, ¿verdad? Entonces, las necesidades económicas a veces nos hacen estancarnos, no estancarnos, pero sí contribuir de alguna manera quedándonos en casa y así también ahorramos. Así que muchos de ustedes se verán, pues, en la oportunidad de prepararse mejor o algunos otros aprender algo nuevo. Otros incluso a estudiar carreras nuevas de tal manera que puedan obtener mejores beneficios y en ese sentido es donde la energía de este eclipse del mes de diciembre 14, 2020, es donde ustedes van a tener que trabajar ese aspecto. Así que van a tener muchos de ustedes también mucha motivación y van a verse en la obligación de tanto de viajar, bien sea a cortas distancias, a verse en la oportunidad de tener conversaciones con personas para llegar a acuerdos y eso a la vez les va a traer a ustedes una apertura de que se les va a extender el número de amigos o de amistades. Quizás algunos de ustedes vayan a trabajar en ventas o algún tipo de trabajo en donde los viajes y las comunicaciones van a estar bastante comprometidos, como dice este 2 de copa, para llegar a acuerdos. Muchos de ustedes también estarán listos para firmar documentos importantes que bien sea por compra de algún artículo costoso, bien sea para ayudar en crédito o quizás convertirse en co-dueños de una propiedad para beneficiar a algún familiar, en fin. Esa va a ser la dinámica de Acuario como signo de Aries para las energías del 2021. Así que estate listo para, como se dice, estar en acuerdo para, bien sea compromisos, pueden ser nuevos trabajos, pueden ser compromisos también de tipo amoroso. Porque acuérdense que Acuario, a pesar de que es un signo de aire, ¿verdad? En algún momento de ese aire se ve como con la necesidad de tocar un poco de tierra y bajar esa energía. Así que probablemente algunos de ustedes tomarán el paso o la decisión de que es hora y tiempo, pues de que se restablezcan en una manera sólida para salir adelante. a aquellos que han estado en pareja, pero que no viven juntos, pero que quieren quizás de alguna manera lograr metas y logros juntos. Así que eso es todo lo que tengo para ti, amigo de Acuario. Vamos a continuar con Géminis. Vamos a continuar contigo, Géminis. Géminis, otro signo de aire. Mire, vamos a ver este signo de Géminis. Vamos a ver, vamos a ver contigo. Tengo curiosidad por verte, Géminis. Ok, Géminis, te sale el 10 de espada, Géminis. Eso en verdad te está diciendo definitivamente que tienes que rectificar, si hay que rectificar errores que cometiste, porque si cometiste un error y lo puedes rectificar, pues a lo mejor te sentirás mejor, ¿no? Pero definitivamente, si de nada sirve rectificar del error, pues hay que dejar eso atrás definitivamente para que no nos haga un peso en la mente de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. O sea que vamos a ver contigo, Géminis. ¿Qué nos dice el tarot de Ryder? ¡Uy! Está la rueda de la fortuna para ti. Así que hay nuevas oportunidades, hay nuevos ofrecimientos, hay armonía, encuentras prospectos, socios, si es que quieres montar un negocito. Encuentras también parejas, Géminis. Y así que, bueno, los que ya están en pareja, podría decirte que tu pareja te va a dar una buena noticia. Puede ser quizás de que consiguió un socio, de que consiguió un dinero. O sea que está esa energía en ese sentido es lo que va a traer para ti este eclipse el año que viene o en los años por venir. Así que vas a conocer quizás contacto o establecer contacto para hacer un negocio pequeño. Algunos de ustedes y otros que, bueno, otros quieren pensar en más grande. Bueno, también es posible que con esa energía a lo grande también se da. Es muy importante ser muy realista, Géminis. Así que no vayas a pasar de algo chiquito o algo grande y meterte así de cabeza. O sea que ser realista. Trata de mantener los pies en la tierra en ese sentido. Es preferible ir con pasos cortos y luego correr, ¿verdad? Así como cuando uno empieza a entrenar. Primero corre un poquito lentamente y después se suelta, ¿no? Así que encuentras cooperación, ofrecimientos para todas aquellas cosas que te propongas. Sobre todo, como vamos a tener una economía bastante, con bastante tropiezos el 2021 porque vamos a recoger en el aspecto económico todo esto que ha pasado o que está pasando todavía en este 2020. La economía de los países no se van a recuperar fácilmente de un día para otro. Se va a recuperar, pero va a estar tiempo y tiempo más lento. Así que trata de encontrar cooperación, ofrecimientos a aquellos que no tienen trabajo, de crearse alguna idea, alguna fuente adicional de ingreso y tener paciencia. Y si realmente estás buscando un trabajo y no encuentras, yo te pregunto ¿cuántas aplicaciones o solicitudes al día estás llenando? ¿Cinco o más estás bien? ¿Cinco o menos? Entonces no estás buscando trabajo realmente. Así que hay que moverse. La energía está allí. Viene fluido. Viene para ti. Sobre todo en el aspecto de socios, sobre todo en el aspecto de parejas, aquellos que no tienen pareja pudieran encontrarla. Aquellos que están en pareja, sus parejos le van a dar noticias buenas. En fin, yo lo veo como en todos, porque el eclipse a todos nos trae una energía. Está en nosotros ver cómo manejamos esa energía. Si nosotros no nos deslastramos de los compromisos que no necesitamos, de las situaciones que no queremos, entonces no podemos progresar, entonces no nos va a ir bien con el eclipse. Pero si todos sabemos que hay que nadar, no en contra de la corriente, sino todo lo contrario, entonces vamos a conseguir, pues, cosas distintas. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de compartir el video y hacer tu comentario, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!